Hace un ratito nada más estuve con Sabina Frédéric, fuimos a Campo de Mayo, a la unidad que tiene allí la Gendarmería. Vas a ver el estado en el que se encuentran los patrulleros de la Gendarmería, los helicópteros y demás, y vas a escuchar a Sabina Frédéric referirse a la inseguridad que se vive, por supuesto, en todo el país. Sabina Frédéric, en Conflicto de Intereses. Está hablando mucho de la inseguridad en los últimos días. Bueno, la tarea de reubicar fuerzas tiene que ver también con eso. ¿Cómo lo venís viendo vos y, en definitiva, si te preocupa de cara al futuro? Porque, lógicamente, después de la pandemia va a haber más pobreza, se van a profundizar las enormes desigualdades que ya existían, y, en definitiva, eso se puede ver reflejado en la tasa de delitos. Está en cabeza del Ministerio de Seguridad de la Nación, pero que recoge la información de las policías de las provincias. Y vemos que los datos son variables, no es lo mismo en todos los distritos. En la provincia de Buenos Aires, que es donde está más puesta la lupa, no quiere decir que sea el lugar donde haya más problemas, pero es el lugar donde mayor concentración de gente hay, y están los medios, sobre todo, acá, observando, se ve que hay un incremento de los delitos agravados, ¿no? Se nota eso en las cifras, respecto del año pasado, respecto del mismo mes del año pasado. Aún así, estamos más abajo que los primeros seis meses del 2019. Estamos viendo que, por supuesto, la salida de la cuarentena, porque no hemos salido de la pandemia, es una salida que lo que hizo fue incrementar la circulación. El galito bajó, básicamente, porque se frenó la circulación. Hoy eso, evidentemente, está cambiando. Y luego hay que ver la situación, por supuesto, económica, ¿no? A mí me parece que ahí la respuesta no es solo con más policías o con más gendarmería, sino que hay una respuesta que el Gobierno Nacional está, por supuesto, preparando y pensando para que la respuesta sea por la vía más de la integración y de la inclusión y de la asistencia económica y laboral también. Ahora, ¿preocupan las situaciones como las que se dieron en los últimos días de, bueno, no sé, un jubilado al que le entran a robar se defiende a los tiros porque tenía un arma, digamos, tenía la tenencia de un arma, sale de su casa a buscar al delincuente que estaba herido? ¿Te preocupa ese tipo de situaciones y que se alienten muchas veces o que se avale ese tipo de discursos que en definitiva legitima la tenencia de armas o este tipo de defensas y esa suerte de justicia por mano propia, entre comillas, que muchas veces no es tal, ¿no? Mirá, la preocupación que yo tengo en este momento como funcionario y como Ministro de la Ciudad de la Nación es para tratar de evitar que esas cosas ocurran, ¿no? Así que lo que, por supuesto, me preocupa es la violencia, me preocupa que la resolución, entre comillas, porque no hay ahí resolución, sea por vía del uso de las armas, de tenencia reglamentaria o no reglamentaria, estoy en contra, ¿no? De que la gente se arme, creo que es el Estado el que tiene que proveer los elementos a través de la seguridad y a través de la justicia también. Pero no se avala, digamos, esto de el que quiera andar armado, que ande armado, que fue una frase célebre de la gestión anterior, digamos. Bueno, no, por supuesto que no, no, yo estoy completamente en contra de eso. Creo que eso es un desevitar, que la gente haga justicia por manos propias, ¿no? Porque, digamos, la justicia por manos propias es abolir el sistema judicial. Yo estoy a favor de reforzarlo, no de abolir, así que no. Pero me parece que es totalmente el opuesto a lo que nosotros predicamos, ¿no? ¿Cómo está la relación con la provincia de Buenos Aires? En el sentido de, bueno, son de público conocimiento algunos cruces con el Ministro de Seguridad de la provincia de Don Sergio Berni, y obviamente uno no puede dejar de pensar si en definitiva se puede articular una política de seguridad con las fuerzas provinciales, con las fuerzas nacionales, en pos, en definitiva, de la defensa ciudadana. ¿Cómo se da el trabajo más allá del discursivo? El trabajo como se vio, nosotros pudimos finalmente llegar a, en este momento, que es un momento diferente del que teníamos en enero y del que teníamos en marzo, a un acuerdo de cómo complementar el trabajo de la policía de la provincia de Buenos Aires. Y ese acuerdo, bueno, siempre, a veces hay roces y puntos de vista diferentes que por ahí se hacen, porque, como yo digo, faltan telenovelas en Argentina, entonces eso queda como lo más importante. Y la verdad que lo más importante para nosotros es darle seguridad a todo el país. Ahora, lo que salió a la luz en los medios, este cruce de, bueno, vas a desenfundar y demás, ¿qué hay de cierto y en definitiva cuánto de eso perjudica la relación? Eso, insisto, eso forma parte de las diferencias que hemos tenido sobre cómo hacer ese apoyo, cómo hacer esa complementación en esta época. Y, sinceramente, son detalles que no suman a la hora de, digamos, de ocupar el lugar que nosotros tenemos, que es que somos personas que estamos siendo responsables de darle a la gente protección y cuidado.